Hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video, en este video les traigo un tutorial como pintar mandalas en la pared Bueno amigos y amigas espero que este video les guste, bueno comencemos Utilizaremos témperas de variedad de colores, también utilizaremos un lápiz, plumón negro indeleble, un compás, pincel y una regla y un borrador Para empezar haremos un círculo en el medio con el compás, ustedes deciden si el dibujo quieren grande o mediano, dependiendo del círculo del medio les saldrá grande o mediano Como logran ver en el video los círculos nos quedarán de esta manera Ahora utilizaremos una regla para marcar el círculo por igual como se observa en el video Yo marcaré a 3 centímetros ya que nos saldrá 8 pétalos en el diseño Bueno amigos y amigas si el círculo es grande les saldrá a 5 a 8 centímetros En mi caso estoy haciendo a 3 centímetros ya que el diseño es mediano Según que hemos marcado dibujaremos los pétalos de esta manera Si te equivocas en dibujar puedes borrar con borrador y corregir para que los pétalos no salgan todos por igual Ahora haremos 3 líneas dentro del pétalo Dos pequeños y uno grande como se observa en el video Bueno amigos y amigas terminamos la parte más difícil Ahora ustedes pueden dibujar siguiendo los pasos en el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Una vez que terminemos de dibujar nos quedará de esta manera Ahora procederemos a sobrepasar con el plumón indeleble por todo el dibujo ¡Gracias! 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 Una vez que terminemos de sobrepasar nos quedará de esta manera nuestro dibujo Ahora empezaremos a pintar Para eso necesitaremos temperas, apu y un pincel El primer color que utilizaremos es rojo Y pintaremos desde centro de nuestro diseño con mucha paciencia El segundo color que utilizaremos es celeste Bueno amigos y amigas, ustedes pueden utilizar cualquier color que les guste La mejor manera de combinar los colores para sus decoraciones ¡Gracias! 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 Bueno amigos y amigas Una vez que terminemos de pintar nos quedará de esta manera! Ahora sobrepasaremos con el plumón indeleble por todo el diseño con mucha paciencia Sin equivocarse Sin equivocarse ya que estamos haciendo el último retoque de nuestro diseño Una vez que terminemos de sobrepasar nos quedará de esta manera ¡Gracias! 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 Bueno amigos y amigas muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado Déjame un comentario dale like y hasta el próximo video ¡Gracias!